Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy estamos aquí ante el momento definitivo y espectacular Hoy estamos aquí para presenciar este pedazo de partido de gran final En el cual tenemos nada más y nada menos que a Echo Actual campeón mundial contra Blacklist Actual subcampeón mundial y campeón del M3 Tenemos en la gran final campeón del M4 contra campeón del M3 Y no solamente eso, sino que además tenemos la final del M4 del último mundial de Mobile Legends Tenemos la réplica, tenemos de nuevo un Echo contra Blacklist Desde el último internacional en el cual también se enfrentaron a un mejor de 7 en la gran final Así que absoluta locura De todos los equipos que han estado a lo largo de esta liga regular De la MPL de Filipinas, donde hay 3 campeones mundiales de Mobile Legends Llegan una vez más campeón y subcampeón actuales del mundo de Mobile Legends Se vuelven a enfrentar con un Blacklist que la verdad... Con un Blacklist que la verdad espectacular Con un Blacklist que ha empezado en estos playoffs De una manera increíble ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? No han dado predicciones ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han dado predicciones? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay predicciones? ¡Qué raro! Bueno, en definitiva chicos Partidas que van a estar muy tensas Es al mejor de 7 Así que vamos a tener traya para bastante tiempo Y aquí la copa de la MPL Ahí la tenéis Así que bueno Va a comenzar este primer partido de muchos Porque van a ser mínimo 4 Mínimo, 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 mínimo Van a ser 4 partidos Y acordaos En la última gran final en la que se encontraron Echo y Blacklist Prácticamente Echo le metió un 4 a 0 En la última final del mundo a Blacklist Por lo cual Puedo imaginar que Blacklist viene con ganas de remontada a todo tren Quieren reventarlo todo Y quieren mucha venganza Así que bueno Pues nada más que decir chicos Vamos a disfrutar este espectáculo Y por cierto Oh my Venus jugando una Rafaela Literalmente una Rafaela Algunos dirán Black está loco Pues no lo sé La verdad es que sinceramente Hace tanto tiempo que no veo una Rafaela ¡Cojito! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre para el equipo de Echo Calci dice que te juegas la Rafaela! Ok No problem Yo te la reviento En 0, en el minuto 1 Pues bueno No sé si la Rafaela será la mejor de las opciones No lo sé Sinceramente O sea este es un matchup O sea el matchup que ha sacado El matchup que ha sacado Blacklist con la Rafaela Roam Es un matchup que Desde luego desconozco O sea este es un matchup que se han tenido que planear Que han tenido que estar entrenando en scrims Y algún motivo ¡Ojo! En cuanto al de Blacklist El de El de Echo Le encuentro la lógica obviamente al matchup Sacan O sea Glue para Arlott Perfecto Sanji con 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 esto con una Fasha Perfecto Un Lancerot Perfecto Funciona muy bien contra Pix como Fredrin Aunque el Arlott la hace counter Pero bueno Whatever Yawi Que se va a sacar una Lolita También te lo puedo llegar a comprar No tanto Pero te lo puedo llegar a más o menos comprar Porque lo puedes utilizar para evitar que Venus juegue a Lolita Que es uno de sus Pix estrella Porque si os fijáis en la base de Pixivans Se puede notar bastante que le han quitado Le han mochado a Venus todos los mains Y la Lolita prácticamente es el main O lo que suele piquear sí o sí Cuando no tiene otra opción Como el Faramis o como el Estes Entonces Benny QT Eh Luego lo tenemos a Benny QT por ahí Que va a jugarse El El Harith También Tiene sentido piquear la Lolita Porque evitas que le pueden hacer counter Porque Lolita le hace counter Espérate Le mete con todo Benny QT aparece Vuela Oul Lo manda al Estrellato Y Wise Que se va con la mitad de la vida de momento Echo Entrando super fuerte Contra el equipo de Blacklist Modo Diablo Pero bueno A ver Y lo que digo al final El pick de Lolita Tiene mucho sentido Porque evitas que Te puedan hacer un counter Con esa Lolita Ya que Harith le hace Un buen counter Lolita Con el escudo Evita que pueda Por spamear Las ondas vitales O los O los Rasengan Si los queréis llamar así Pero bueno Nada más Cañonazo Cañonazo Se termina muriendo A manos de Benny QT Se termina muriendo A manos de Benny QT Pues bueno Ahí se queda la cosa Pues nada chicos Prosiguen aquí las cosas Vamos a ver Sanji 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 Y nada Vamos a ver Pan 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 Ojito Se mete por ahí Un reloj del tiempo Y vamos a ver Que es lo que pasa ahora Porque llega la segunda tortuga Y ahora mismo Echo le saca Más de 2000 de oro A Blacklist En el minuto 4 Que no es poco Y esto podría provocar Efecto bola de nieve De hecho Edward Ojo Edward Va a intentar robar Hijo mío Edward Pero que hace Pero que haces Edward Edward cagó Tiró la ulti al aire Edward cagó Tiró la ulti al aire Pero que pasó Ojo la ulti me dice Yawi por si acaso Las mete ahí Dice mira Yo ya me huelo aquí Que intenten entrar Que intenten hacer cualquier cosa Aunque vaya No podía hacer nada Porque Wise estaba Wise estaba en el lateral En el arbusto lateral Y Venus igual Así que pues no le podía hacer nada Pero bueno Por si acaso Mejor prevenir que curar Bueno en cualquiera de los casos Vamos a ver Ojito Se lleva la monedita Finalmente Wise Y nada Ojo Ul que puede morirse Ul que está tocadísimo Aparece Sanji Le pega Con la palomita mensajera Tira Ahí Ojito Le ha esquivado el town Perfectamente Va a ir directamente a por My Venus La quiere reventar No se si tiene Por ahí un Zarnet Rose O lo que sea Eso si Espérate Salta 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 Pega el salto Se termina escapando De manera locura Cae el castañazo Mata Sanji Finalmente a la Eve De Yue Y ojito Beniquuti 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 Mata Finalmente Beniquuti 8 asesinatos Para Benito Metralleta Aparece Edward Pero no puede hacer nada Zarnet Rose Revienta a My Venus Levanta por los aires Y se duela al resto de jugadores Pero no puede hacer nada De nada De nada Le cae el castañazo De Sanji Y le atrae Sanford Mata Edward Finalmente Y esto termina Convirtiéndose Efectivamente En un 8 a 0 5 mil De oro Que le saca De ventaja Echo Ahora mismo A Blacklist Está siendo Un auténtico Atropello Está siendo Un Auténtico Atropello Al equipo De Blacklist Que no se Pero Venía en un estado De forma Espectacular Pero No se Que le pasa Igual en el mundial Blacklist iba a modo god Le ganó a Echo En el upper break Del mundial Y luego cuando se encontraron En la final En la gran final Llegó Echo Le metió un 4-0 Pero es que esto Me está recordando A la final del mundial Literalmente Esto me está recordando A la final del mundial Que le metió un 4-0 Echo A Blacklist Brutal Le cae castañazo Le cae Lo putado Por ahí De Benito Metralleta Lo muere Lo mata Finalmente Sanji con la adoración Mágica Saca la tortuga Llegan los buffos De los escudos Yawi 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 Forzando RSG Que bueno Luego Le tiran el bollo Y de RSG Es lo que quiero decir Y bueno Edward Levanta por los aires A Calci Pero es que literalmente No le hace nada de daño Cae otro castañazo Se quiere meter con todo Le mete Sanford La última Y de encima Va a matarlo Termina llegando Benito Y Benito Trayeta Para reventarlo Puede pegar Más saltos Venus Venus La puede reventar Finalmente Pega otro salto Hacia detrás Y se tienen que largar Todos los jugadores De Blacklist Sanford Se mete debajo De la torreta A vacilarles Mira Sanford Donde se ha metido Mira, mira, mira Le tira la segunda habilidad En plan Full disrespect Le pueden reventar La segunda torreta Y le están metiendo Un disrespect De absolutamente Locos Al equipo de Blacklist Cae el castañazo De la Lolita Lo levanta por los aires Eduard es buena Esta jugada para Blacklist En caso de que no pueda escapar Bueno, se muere Yawi Pues nada No le sale tan mal Le sale Le sale bien O sea Te sale worth Y eso O sea, solamente se te ha muerto El Rob No se ha muerto Sanford Ni se ha muerto Sanji Ni nadie Así que Sale totalmente rentable Eso Pues bueno En 11 a 2 A Venus Le han volado Lo que viene siendo Los mains Y Y nada Y Pues ahí está Con la Rafaela Que ahora mismo Muchos frutos No 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 está dando Y Wise va 0-3 Y un Wise con 0-3 Por aspectos generales Te diría que está muy complicado Muy, muy, muy complicado Un Wise con 0-3 Normalmente Si estuviera Hadji aquí Te diría Bueno Hadji esto Hadji A mí me parecía Junto a Sanji Los mejores dos midlaners Del mundo Pero si estuviera Hadji aquí Porque Hadji Ha cargado muchas partidas De Blacklist En el mundial A nivel mundial Hadji Ha cargado muchas partidas De Blacklist Muchas partidas De Blacklist Las ha cargado Hadji Desde la midlane Pero si estuviera Hadji A lo mejor Si te diría Ok Bueno Quien sabe Tal Porque Hadji es muy bueno Pero a lo mismo Es que no te salvo a nadie Que pueda Que pueda hacer un milagro Para Blacklist Bueno Se mete con todo Benito Metralleta Sanford se puede morir Sanford se termina muriendo A manos del Jue Va a llegar El Lord Pero eso Eso creo que ha sido Un poco greedy Greedy rozando El disrespecto Juto Se mete la ulti Calci Vuelve a tirar El Thunder Road Hacia atrás Ese Lord Saben perfectamente Que no van a terminar Con ese Lord Pero joder Lord Muy precipitado Al minuto 9 Caen los castañazos De Sanji Eh Sabe que se le acerca Guay Se tira hacia atrás Cuidado Calci Y bueno Se larga de la zona Se larga de la zona Y esto que es Pues no se Crónicas de una muerte Anunciada Y ya voy aquí Metido Tirando un emoji Diciendo Hey Que pasa chicos Pero es que ya Mira la diferencia De oro O sea Eh Le saca Casi 3000 De oro Eh Calci A Wise Le saca Benito Metralleta Prácticamente casi lo mismo 3000 de oro A A A A Ogev A Ogev iba a decir yo A Aul Eh Pfff Sanford le saca 1800 de oro A A A Eduard Pfff Es que imagínate Tío Eh Quizás donde hay menos div Sea en Mid Y en Roan Pero es que Que tu Línea de oro Y tu jungla Le saquen 3000 A los contrarios Es muy fuerte Es muy muy fuerte Es tremendamente fuerte Esto Así que bueno Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yagüe El Yagüe Se Pilla por ahí La inmortalidad Eh Por ahí Castañazo Que pega Castañazo Que si Castañazo Que no Eh Venus 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 Por ahí Da Da Vueltecitas Vueltecitas Pero yo creo que ahora mismo Blacklist Probablemente esté pensando más En el próximo partido Que Incluso en este mismo Porque Es que ya Para eso Para Para Benito Metralleta Con un 4 a 0 Gol Earning Ahí lo tienes Top 4 Tienes a Calci Benny Sanford Y Sanji En el top 4 De gol Es que Partidas así Son súper difíciles Muy difícil Demasiado difíciles De remontar Demasiado difíciles O se marca Eco La cagada del siglo Que complicado es Teniendo en cuenta Joder El nivel que tiene Eco Actual Campeón mundial Es muy difícil Que hagan un Throw De Tamaño Bíblico Pero bueno Cualquier cosa puede pasar Tampoco Blacklist Es un mal equipo Ni mucho menos Es actual Subcampeón mundial Y campeón Del tercer mundial Así que Ni mucho menos Bueno Eco Se va a meter a hacer Este lore Que evidentemente No va a responder Blacklist Porque si intenta Responder Blacklist Esto es dar un Surrender anticipado Si intenta Blacklist Responder esto Es un Surrender Anticipado No Anticipadísimo Pues bueno Vamos a ver Que lo que Pasa Va a aparecer El lore A unos 15 segundos Debería de aparecer 11 a 3 de momento 8 kills Que le saca Eco Al equipo De Blacklist Y a ver Si hay sorpresas O si el partido Se termina Y se acabó Pero bueno Pues nada más Eco que sigue Por aquí A los suyos Benis acaba de pillar La energía concentrada Que se preparen Porque Benito Metralleta Acaba de pillar La energía concentrada Muchísimo 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 Cuidado Porque los va a reventar Ahora En fin Fiel desesperante Que se compra Aul Apenas ahora Al minuto 13 Va a comenzar La escaramuza final O parece eso Al menos Le están reventando Todas las torres Por los laterales Ojito se mete Hasta la cocina Colsy Con ese pedazo De lanceloto Y con esa espadita Voladora Ojito Intenta meterle Con todo Mata la Benny QT Shutdown Que consigue El equipo De Blacklist Ojito Que Calcy Tiene que darse La vuelta Para matar A Edward Que se está metiendo Hasta la cocina Ojito Que quieren pelear Esto Pueden matar A Edward Finalmente lo termina No Le pega por ahí Doble kill Para Calcy Sobre Aul Le intenta Dios Sanji Sanji Le ha uplayeado Le ha metido El flicker Detrás A Wise Y le ha tirado La ultimate Al aire Triple kill Para Calcy Y bueno No se si podrán Terminar Bueno Calcy 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 Que manda Que manda Yue Directamente A la fuente De vida Ahora es Pegarle Al Nexo Y San Se acabó Sanji Vuela Venus Podría volar A Yue Esto es Pegarle Al Nexo Mamma Mía El outplay El outplay El outplay Mira Mira al coach De eco El coach De eco Haciendo así Tranquilos Tranquilos Pero tranquilos Se nota Que es un hombre Humilde Pero Pero Es que de verdad Vaya Outplay Le ha metido Sanji A wise Con la ultimate Esa De locos El outplay Así que nada más Chicos Game número 1 Para eco Actual campeón mundial Y 0 Para el actual Subcampeón mundial Blacklist Así que nada chicos Pasamos al segundo game Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Blacklist Y eco Esperando Traya de la buena Veremos cual es el ultimo pick Que decide Realizar El todopoderosísimo Yawi Pero bueno En fin Pues al final es grok Vale me gusta Me gusta Me gusta Pues bueno Vamos a ver Bueno Lo han dejado Al Faramis A Venus Así que a ver Cómo lo emplean Ahora Digamos que ahora sí Que sí Tenemos una alineación Puro estilo Blacklist Pues vamos al lío Vamos a ver Al Faramis Parece ser que esta vez No se lo han mochado Pero bueno Tiene una alineación Al más puro estilo Faramis Ok 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 Pues nada A ver cómo les funciona Va a salir con el Vaxia Por cierto Muy buen pick Contra Fredrin También Así que vamos a ver Cómo lo aprovechan Y también la carry La carry De hecho creo que es un pick Es el pick más acertado Que pueden haber sacado Contra grok Y contra Y contra Fredrin Es de los más acertados Que podía Que podían haber sacado Sinceramente Pues bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Ojito Le van a cosar Sí Le van a hacer Le van a ser invasado Aunque espérate Sanji va a responder Sanji va a responder Aunque van a recibir golpes Van a recibir golpes Pues bueno Nada Le sacan ahí Todo perfecto Y todo good Y todo ok Pues nada más chicos Vamos a ver Rotación al medio Venus que va a coger Y podría Hacer cositis Podría rotar también A otro lado Bueno Ahora el Ah espérate Eduard Eduard Sí 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 Se va a hacer El escatel Sí sí De una De una Ni se lo cuestiona Ojo que puede pillar A Sanji Pues nada Le han forzado El flicker a Sanji Vamos a ver Jue y Venus Metiéndole mucha presión Evidentemente Una cantidad de pokeo Espectacular Entre la fascia Y el Faramis Una cantidad de pokeo Espectacular Van a subir A intentar Meterle presión A Aquí al coleguita A A Benito Metralleta Pero vaya Que no van a poder Porque Calci les ha visto Y le ha dicho Oye Ben y que van para arriba Y le ha dicho Mira que vengan tres Y que vengan hasta cuatro Si quieren Que les meto todo el El bicho ¿No? Pues bueno Eh Wise Por aquí dando vueltas Como una peonza Y nada Finalmente el crap Pues nos lo lleva Bueno Wise Acá de pillarle el cuatro Calci tiene llama en el cuatro Abajo se pegan Pero de momento Bueno Tenemos 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 cositas Muy irracias Espérate que aparece Yue Uy 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 Si lo llega a rutear Edward ahí Si lo llega a rutear Edward ahí No sé yo que hubiera pasado Bueno aparece Guay Se van a pegar a puñetazos Quieren pegarle Quieren matar Terminan matando a Sanford Primera kill Para Blacklist Primera kill Para los chicos De la lista negra Internacional Y bueno aparece Yawi con el puño cargado Bueno mete el muro ahí Para que se tarde más En reiniciar Se mete encima De Calci Lo van a intentar matar Calci que se puede morir Se termina muriendo Calci en manos de Edward Se han metido demasiado Hasta la cocina Bueno espérate Aparece la ultimate De Oh My Virus Haciendo de las suyas Wise que se podría morir Termina matándolo Finalmente Sanford Están pokeando por ahí Venus y Yue Al máximo nivel Sanford que va a poder escapar Edward se mete Hasta la cocina Y termina siendo Asesinado por Sanji Por lo cual Dos a dos Termina esta escaramuza Empate a kills Aunque eso si Evidentemente saca algo Más de oro Blacklist Ya sea por minions Que se han escapado O ya sea porque La primera kill O la primera sangre Da más oro Bueno Vamos al lío chicos Vamos a ver Que sucede ahora Ojito Sanford 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 Va con todo hacia adelante Les mete ahí Con la primera Los machetazos Se ha gastado La ultimate Wise Pero la tortuga No se ha reingado A reiniciar del todo Vamos a ver Para quien se lleva Esta tortuga Se termina llevando Cal Si de manera Absolutamente god Aunque hace mucho daño Yue de la distancia Con esa fascia Se intenta llevar a Cal Si lo intenta matar Y finalmente Lo va a matar Wise Aunque aparece Sanford de nuevo Con esa ultimate Porque puede matarlos A todo Termina matando a Yue Podría morirse Wise De hecho Se va a morir Wise Le va a meter con todo Yawi 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 Aunque han matado Sanford en el lateral Pero la kill Finalmente Es para Sanji Ya que te conviene más Que se la lleve tu medio Ah Que se la lleve El Roan Pues bueno 4 a 4 Y tortuga Para Echo Aunque 4 a 4 Y tortuga Para Echo Aunque La igualdad De oro La igualdad De oro Está muy pareja O sea A pesar de todo O sea Van igualados En kills En oro Es todo un batiburrillo De todo Es un poquito De todo Mientras tanto Los líneas de oro O sea Mientras tanto Only Benny 3.000 años después Dicen Bueno chicos Ya hemos farmeado Lo suficiente Vamos a pelear El flicker ¿Tiene flicker? No Bueno Si, si, si Tiene flicker Pero no lo ha tirado Bien hecho La verdad Ha apurado al máximo Bueno Le pega ahí un cañonazo Que por cierto No le ha quitado poco Con el cohetazo Bueno 40 segundos Para Para la tortuga Y Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Nada Le saca el buffo azul Y listo Vamos ahí Con el Yawi 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 Bueno Calci le mete el taunt Lo saca totalmente out Edward por aquí Haciendo de las suyas Le mete un muro Por aquí Yawi Va a aparecer la tortuga En 10 segundos Y veremos Que sucede Bueno Ojo Tira por aquí Un emoji Venus 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 Que la pueden cazar Pueden intentar cazarla No Finalmente nada Y además con la ultimate Ojo Espérate Wise quiere iniciar Wise quiere pelear Tira la ultimate Sanji Pero Fuera de rango Fuera de rango Mi niño Porque le has pegado Yawi 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 Tira la ultimate Y se la devuelven A Venus La pueden matar Tira la ultimate Y para intentar salvar su vida Calci que se queda ahí metido Le mete la primera Y va a meter hacia atrás La cala Y retribución Mata a Wise También Y esto que es Tortuga Y kill Sobre Wise Al mismo Tiempo Vaya jugadita Como ha puesto el pecho Calci Como ha puesto el pechito Calci Y como le ha salido De bien Arriba Va a meter presión Ven y que útil Le van a reventar La torreta Y se van a ir A los 2000 de oro Se van a los 2000 de oro Chicos Estoy teniendo Un déjà vu Estoy teniendo Un déjà vu Del mundial Del M4 Estoy teniendo Un déjà vu Del 4 a 0 Que le metió Echo En la gran final A Blacklist International En el cuarto mundial De Mobile Legends Estoy teniendo Un déjà vu Y Echo Está jugando De una manera Muy similar A como lo hizo Aquel día Que fue Más que suficiente Para Hundir en el más allá A Blacklist Y que bueno Luego ha ido recuperándose Conforme ha ido pasando En la liga regular Pero es que me extraña Muchísimo O sea Ver a este Blacklist International Me extraña Una auténtica Y jodida barbaridad Porque es como No sé O sea Blacklist Ha tenido un nivel Impecable O sea Ganó a Bren Esports Que era el top Uno de la liga Regular Ganó RSG El mata gigantes Y durante la liga Regular No sé O sea No destacó Tampoco mucho Blacklist Pero En playoff Si estaba God Blacklist Bueno All 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 Directo Directo al Val A los Cañonazos De Veni QT Para matar A Venus Le mete las metralletas Y mata a Venus Dios mío Dios del amor Hermoso Lo que le está haciendo Echo a Blacklist Pero es que están Irreconocibles Están irreconocibles Blacklist tiene un trauma Con Echo Blacklist Va a coger un gran trauma Con Echo A este ritmo Pero esto que es Le están tirando Le están tirando El emoji del mundial Que perros Le están tirando El emoji del mundial En la cara Bueno Espérate Eduard Cuidado Las metralletas Veni QT Está pegando Placer Pero nadie le focusea Esto que es Veni QT Pega como le da la gana Matan a Venus Lo vuelan Ay 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 Madre mía Lo que le está haciendo Echo A Blacklist No tiene nombre La última Taul Dentro de la base Al minuto Ocho Mata Aul Dentro de la base Sanji Se va a terminar Sacando un Gusion Sanji Se va Como se saque un Gusion En el tercer partido Espérate Entra la castañaza Ojito Kill Shutdown Que se lleva sobre Sanji Cuidado Blacklist Que intenta responder Pero aparece Veni QT Y destroza sus sueños Con las metralletas Wais Que va a intentar Escapar Yahweh Que con la primera Más o menos Intenta meter el pecho Aparece Calci Le mete el Taul Le van a disparar Le van a hacer De todo Wais Le cae el putazo Mágico Mega King Le ha quitado Dios Le ha dejado Menos de un cuarto De vida Aul Le ha dejado Menos de un cuarto De vida Aul De un disparo Con el rifle Mamá Mamá Mía Dios Casi borra A Aul Veni QT Casi borra A Aul De un disparo Casi borra A un héroe De un disparo Dios O sea Yo creo que la mayor Humillación Que te puede caer Es que te borren De un disparo Es que estamos hablando De un puto hit Que te metan un tiro Y te bajen la vida De 100 a 0 O sea Del 100% a 0 Creo que es lo más Humillante Que le puede pasar Y casi Y casi se lo hace A Aul Y casi se lo hace A Aul Que estamos hablando De competitivo Que no estamos hablando De una ranked Marrullera En la que juegas Contra Paquito 30 Y le vas sacando Un 10 a 0 Humillado absoluto Con una Laila pocha Y le pegas un disparo A una Leslie Y la vuelas No, no Estamos hablando De que le mete Casi un 100 a 0 En competitivo En competitivo Al subcampeón mundial Con un rifle de precisión Mira a Yawi Mira a Yawi Se le está vacilando En la puerta de la base Yawi le está vacilando En la puerta de la base Pero esto que es Yawi le está vacilando En la puerta de la base Pero que está pasando Pero Blacklist Con el nivel que tenía Pero, pero, pero Esto que es Pero si es que RSG Le ha dado Muchísima pelea A Echo RSG le ha dado Una pelea increíble A Echo Ha forzado RSG A Echo A un quinto mapa Y luego O sea Blacklist Venció a Echo 3 a 1 O sea Blacklist venció A RSG 3 a 1 Echo O sea RSG Ha forzado A quinto mapa A Echo Pero sin embargo El estilo de juego De Echo Está pulverizando A Blacklist Mientras que el estilo De juego De RSG Conseguía Forzarle Incluso un quinto mapa A Echo O sea Le peleaba de todo De hecho es más RSG Tumbó a Echo En la semifinal Del upper bracket Y los tiró abajo O sea El propio RSG Tumbó Y tiró abajo A Al propio Echo Antes de que luego Echo le ganara Pero Blacklist Le ganó facilísimo A RSG Entonces ¿Qué está pasando? Es que Echo Es counter de Blacklist No lo sé No lo sé ¿Tienen trauma con Echo? No lo sé Espérate Yawi Que se ha metido con todo Se va a morir Aunque va a revivir Ahora Lo van a matar Lo van a fulminar Termina matando a Yawi Aunque no es la kill Más importante Ojito Tira Jue En la última Y le revientan La torre tenibidora De la parte de abajo Kalsi Que se mete con mucho Hacia delante Sanford Va a entrar con todo Espérate Que puede volar A Aul Mata a Aul Aunque se suicida Para ello Se quedan sin tirador Pero Ahora mismo Tienen un tirador Llamado Benito Metralleta Que dispara a las metralletas Cuidado Kalsi Que casi lo huela Madre mía Sanji ha volado Benu Se puede matar a Edward Lo ha fulminado Las metralletas de Benicuti Benito Metralleta Mejor jugador del mundo Puede matar a Yui Le mete el town Para evitar que maten al compañero Y esto que pueden pegar a Nexo Y terminar la partida Le dispara con el Dios Que Disrespect Le ha metido Benny Imagínate si ha sido Disrespect Que ha cambiado de metralletas A rifle Para terminar la base Con el rifle En vez de con las metralletas Que van a más DPS Vaya La que le está metiendo Echo A Blacklist Está siendo Un déjà vu Absoluto De la gran final Del cuarto mundial De Mobile Legends Literalmente Está siendo Una Un calco De la gran final Del M4 Está siendo un calco Le está metiendo Unas Sobas Echo A Blacklist Que no tienen sentido Le está metiendo Unas sobas Que Madre mía Blacklist Tiene que tener traumas Con Echo No sé que le pasa Pues bueno chicos Pasamos al Game 3 A ver si cambia la dinámica O si Sanji Se saca un Gusion Como en el Mundial Ojalá que tenga Si se saca un Gusion Como en el Game 3 Del Mundial Le beso los huevos A Sanji No sé lo que va a pasar Pero vamos a ver Así nada más chicos Pasamos al Game 3 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al Game 3 Número 3 De esta gran final De la MPL De Filipinas Hay allá Y una Matilda Este es fuera Faramis fuera Lolita No la piquean Pues bueno En definitiva Evidentemente Porque Calci Lleva Lleva un panda Pues nada Fuerzan A OhMyBinus A tener que jugar Con una Matilda Por lo cual Vamos a ver Que es lo que sucede Pero madre mía Están mochando Están mochando Al Estes De OhMyBinus Y están dejando No están dejando A Títeres Sin cabeza Así que bueno Nada más Como si gana este ritmo O sea Como si gana este ritmo Lo que clarísimamente Va a quedar en En evidencia Es que Binus Sin Sin prácticamente Lo que viene siendo Estes O Faramis Bueno incluso Con el Faramis Es que le han dejado El Faramis En el anterior partido Pero Si le están mochando Al Estes Y está siendo Un auténtico infierno Para Blacklist Es que No me lo explico O sea Blacklist con el papel Que estaba haciendo Hasta ahora No entiendo O sea No entiendo Con el papel Que estaba haciendo Hasta ahora No entiendo La paliza Que le está pegando Echo Ahora mismo 2 a 0 De momento Bueno Veremos si hay 3 a 0 O si O si lo que sea Pues bueno Vamos a ver Lleva a rotar A la línea Bueno Se la han chivado Se la aguenta Se la aguenta rápido Ay que me da Hipo No Hipo ahora no Hipo ahora no Bueno Ya está Pues bueno chicos Vamos a tener aquí Peleitas Peleotas Y Revienta pelotas Vamos a ver Yawi Patadita por aquí Patadita por allá Pepepepe Ojito Vale Perfecto Pues bueno chicos Vamos a ver que sucede Sanji por aquí Haciendo cositas Le tira un Y Y Cositas de esas ¿No? Pues bueno Vamos a ver Yue Que Que está por aquí Dando vueltas Yue que está por aquí Dando vueltas Oh my minus Que le va a seguir detrás Guay Casi pero no papá Espérate que le pueden pegar el guacahuaca Le pueden pegar el guacahuaca Matan a Weiss Primera sangre para el panda Primera sangre para Calcito la larga Madre mía La que le pasa a Blacklist Que le pasa a Blacklist Que le pasa a Blacklist La mota antes de los partidos No Es para después No para antes Que está pasando Que está pasando Bueno Espera Le fuerzan Bueno La acaban Bueno muy bien La acaban de forzar la ultimate a Calci Va a tirar la ultimate Sanji Va a intentar forzarles todo lo que pueda Ahora si que si Le golpea Vuelve de nuevo Le roba a Calci La tortuga Sin ultimate Y sin nada Mamma mía Espérate Sanford Que lo intenta perseguir Pero no se va con Venus Con la Matilda Dios mío Dios mío El mental de Blacklist Está Por los suelos El mental de Blacklist Está Ahora mismo Por los suelos Te matan Te hacen primera sangre Guays Te quedas Dejando a Calci Literalmente a un golpe de vida Absoluto Te aparece el panda Con un golpe de vida Le pega un barrigazo A la tortuga Te la roba en la cara Y encima suelos Espérate Patadón Bueno le mete el taunt ahí Para que no puedan matar a Venus Salva a la capitana Le tira la ultimate a Yawi Falla la ultimate Guays Y esto que va a terminar siendo Uy Casi kill Y no Porque Benny QT Ojo Espérate 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 Matan a Venus Finalmente Con el cuadrato de la muerte Ya no puede salvar a la capitana 3 a 0 Por parte de Echo En el minuto 3 Le está metiendo Una kill Por minuto Una kill Por minuto Es lo que le está Metiendo Echo A Blacklist Ahora mismo Una kill Por minuto Hostia No me jodas En serio Le ha dado tiempo a Sanji Incluso a No lo habéis visto Ha cogido unos pañuelos Y se ha secado hasta los mocos No sé si alguien lo ha visto En la cámara Abajo a la izquierda Pero Pero le ha dado tiempo A Sanji Está así con la nariz A lo mejor está resfriado A lo mejor está resfriado Pero se ha puesto No, no, Sanford Sanford No era Sanji Era Sanford Ahora estoy viendo la cámara de nuevo Era Sanford Sanford ha cogido Y se ha empezado a limpiar los mocos Mientras está Dios mío Pues bueno Nada más Ojito Cuidados Madre mía Joder Meterte hasta ahí ya Un poco Y le tira Y tira la última Y le tira un emoji Es que Es que está siendo ya Es que incluso A mí me está doliendo Ojo Les fuerza todo Literalmente Yawi dice Bueno pues contento Les acabamos de forzar Todo prácticamente Y bueno Calci que se tiene que largar Tira la ultimate Bueno eso Cuidado con la jugadita Greedy No os paséis eco Que esto puede salir mal Ojito A punto de morirse Menos Finalmente le va a reventar Sanford Que entra con la venganza Y ahora a ver quién lo para Cuidado Cuidado Y termina robando Calci Le bloquea Y le tira al barrigazo Y se lo roba Mamma mía El ojito Le acaba de pegar la patada Yawi Saca a Weiss del sitio Dios Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Echo 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 acaba de conectar el móvil ¿Qué ha pasado? No reconozco a este Echo Este no es De verdad Chicos Este no es el Echo Que ha peleado No lo reconozco O sea Es que incluso Bren Esports Que lo reventó Blackless Le dio más pelea a Echo De la que le está dando Ahora Es que alguien ha visto El pedazo de outplay Que le ha metido A Yawi Se ha metido en la espalda Le ha pegado la patada Y lo ha sacado ¿Alguien ha visto ese pedazo De outplay Que le ha metido Yawi con el show? ¿Alguien? Bueno Es que de verdad Pero esto ¿Qué está pasando? Chicos De verdad Es que es como si Echo llegara a las Gran finales A las Gran finales A la gran final No lo sé Es como si Echo Llegar a la gran final Y activara El modo No sé El modo Destrucción Masiva Es que Echo llega a las Gran finales A las grandes finales Y activa el modo Destrucción Masiva Tú Es que están humillando A Blackless Es que no se trata De Bueno Espérate La ultimate De Kansi Saca a los jugadores De en medio Les baitea Unas cuantas Ultimates Les revientan La torre 5 a 0 Casi 5000 de oro De ventaja Al minuto 6 a casi 1000 de oro Por minuto Esto es una Puta locura Wise Que recibe Por ahí Las quemaduras Del todopoderosísimo Sanford Mamma Mía Dios Echo 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 ¿Qué coño Pasa con Echo? Es que de verdad O sea No sé No sé De verdad No sé De verdad O sea Esta gente Cuando están En No sé Es que no sé Ni cómo explicarlo De verdad Es que están jugando De una manera Tan implacable Están jugando De una manera Tan implacable Que yo Sinceramente Yo pierdo esto Y ya digo Mira El tercer Cuarto partido Tiro el surrender Y digo Mira Llévate la copa Ya Por favor No quiero Que me hagas esto Más Ojo La patada es buenísima Aunque no le bloquean Finalmente Yaui Yaui Que podría No sobrevive Pero roba La tortuga Estampa Wais Contra la pared Mata Wais Venus Que podría escapar No porque le pilla Con la última Y Sanji Le va a perseguir Sanford 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 Que se puede meter aquí A intentar reventar A los jugadores A Uli A Jue En la quemadura Que es mortal Mata Benito Metralleta Rache de asesinatos Doble kill Para Sanji Edward Metido debajo de la torre Parecen ahora mismo Los cinco morenos Rodeando a la rubia En aquel vídeo Digo que No se en que plataforma Lo vi Pero si Parece eso Beniquity Se mete aquí Escupetazo Es que son los cinco morenos Alrededor de la rubia Ay 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 Dios mio Ay 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 Esto que es Pero esto que es Youtube naranja Youtube naranja Youtube naranja Es esto Esto es Youtube naranja Dios nos hemos equivocado De página Chicos Nos hemos equivocado De página Esto que es Esto que es Patada Que la No me lo creo En serio Ha hecho eso Ojo que puede morir Wise No me lo creo Lo que ha hecho Mete la última Y casi matan a Edward Lo que ha hecho Dios en serio Habéis visto lo que ha hecho Ya No me lo creo Espérate que todavía Pueden matar a Wise Sanford Mete la última Y Wise Se tiene que ir a base Pero esto que es Esto que es Esto es para Youtube naranja Esta partida Esto que es Esto que es Es que Le ha metido La ultimate Yahweh Yahweh Le ha metido la patada Con el show Y conforme Le ha metido la patada Le ha vaqueado Porque tienes Un breve periodo De tiempo Objeto Va por Owl Directamente Pero es que Mira Es que lo hace Totalmente sin cabeza Que hace Yahweh Pero Yahweh Que haces Estás loco Pero es que Ojo Espérate que si matan a Sanji Esto es un shutdown Esto es un shutdown Esto es un shutdown Ojo El abariteo Aparece Sanford Aparece Sanford Le meten el shutdown Pero aparece Kansi Los estampan Con toda la pared Las metralletas De Benny Cutie Revientan Los No se da igual Aunque se hayan suicidado Sanjis Y Yahweh Aunque Sanji Y Yahweh Mira se está partiendo El culo Sanji Se parte el culo Sanji La acaban de matar Le han quitado un shutdown De la hostia Y le ves por la cámara Y se está partiendo el culo Se está riendo Pero lo de Yahweh Ha sido mortal O sea Hay Como ya sabéis todos Evidentemente Chou Tiene un cierto delay Entre que tú pegas la ultimate Y pulsas la segunda fase De la ultimate Pero es lo más Disrespect Que he visto En esta competición Le ha metido Una patada Con el Chou Le ha baqueado Dos veces Antes de volver A pegarle la patada Y luego se la ha tirado O sea Es lo más disrespect Que he visto Pero a nivel espectacular Pero esto que es Espérate Casi acaba de enganchar Ahí a Edward Se consigue escapar Pero cae la ultimate De Sanji Que los va a fulminar Matilda se mete por la espalda Asesinato Monstruo De que tiene Benny QT Doble kill Triple kill Para Benito Metralleta Y Yahweh Sigue tirando Vaqueos Emojis El repertorio completo Estamos a minuto 10 Y todavía El equipo de Blacklist No ha tumbado Ni una sola torre Pero sabéis Quien es el único Que no está vacilando Benito Metralleta El jugador Más humilde Y para mi gusto El mejor jugador Del mundo Actualmente Mobile Legends Benito Metralleta Es el único Que no vacila Ni tira Mojis Ni vaquea Benito Metralleta Mentalidad De tiburón Mentalidad De cazador Para ganar Yogar partidas El nunca vaquea Da igual Si está humillando El equipo enemigo Benny QT Nunca vacila Su mente solamente Conoce la victoria Ojito Acaban de cazar a Calci Tira la ultimate Se escapa Shutdown Que se marcan sobre el mismo Cae la andanada Pero vamos a ver Wise que tira Muy bien Ese town Yowie tiene que escaparse Y bueno A pesar de todo A pesar de todo A pesar del pedazo de shutdown Que se ha dejado O que ha regalado Calci Porque podríamos decir Que en gran parte Lo ha regalado Dios 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 Ha volado a Yue De un puto tiro Por favor Repetir Repetir Esa jugada Esta Esta Mira 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 Se echa para atrás Yue Pum Dios 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 Yue Termina este partido Y va A Hadji Y le dice Por favor Hadji Deja ya Tu periodo de descanso Que yo quiero Volver a ser suplente Ahora mismo Tiene que estar Yue Diciendo Termino Odio La mitad de vida Un disparo Con la matilda Pero esto Que es Dios mio Es que va a terminar El partido Va a coger Yue Va a llamar a Hadji Va a decir Mira oye Hadji Por favor Vuelva a la titularidad Yo ya Estoy cansado de esto Yo quiero volver a ser suplente Yo quiero estar tranquilito Yo no quiero más Por favor Por favor Yo no quiero más Por favor Hadji Vuelva a la titularidad Y Oul Bueno Oul la verdad que está haciendo un buen papel Incluso en este partido Que van perdiendo Oul Está dando un bastante buen papel Con la carry Hay que decirlo también Pero es que esto es una salvajada Esto es Una Auténtica Salvajada Esto es Una auténtica Le ha quitado un cuarto de vida Guay De un disparo Le ha quitado un cuarto de vida Chicos Es que no estamos hablando De las rankets De Pepito 15 No son las rankets De Pepito 15 Es que es campeón mundial Contra subcampeón mundial Es que no estamos hablando De Pepito 15 Que estamos hablando Del actual campeón mundial Contra el actual subcampeón mundial Y campeón del tercer mundial Es que no Estas cosas En estos partidos No Incluso en estos partidos De tan alto nivel Aunque el nivel sea muy alto Es que ni siquiera Eko le ha pegado Estas estompeadas A RSG O a otros equipos Es que ni siquiera En la peor Partida de RSG Contra Eko Es que ni siquiera Eko le ha pegado Esto paliza Ni siquiera RSG Le ha pegado Una paliza Si Esto que es Es que ni siquiera TNC Bueno que coño TNC es el último equipo Quedó el último equipo De la liga Y TNC Le consiguió ganar A Eko Y a Bren Esports TNC El peor equipo De la liga Consiguió ganarle A Eko Incluso le dio Más partidos En la liga Le dio más pelea En la liga regular De lo que estamos viendo Ahora en una gran final Es que hasta TNC Le ha dado más cara A Eko Ojo Espérate La patada Sobre Matildas Mortal La mandan directamente Al Valhalla Se mete detrás Calzi Andanada de cañones Que vuelan a White Le pegan con todo Lo vuelan Ojo que se meten en la espalda Vuelan a Eduard Bueno Eduard no Vuelan ya ni a no se quien Aún lo han reventado Yo que se 11.000 de oro En 14 minutos Y 22 kills Gran final Para ir al YouTube naranja Gran final Para el YouTube naranja Dios La que le están haciendo Los gestos Dios Dios Mira No ha llegado El cuarto partido No se como va a acabar esto Pero se que va a ganar Eko Se que va a ganar Eko Se que va a ganar Eko Y le hacen así Porque le hacen así Que coño No entiendo 4-0 La carta de 4-0 Pues No se chicos Yo solamente se que va a ganar Eko Pero quiero ver El ultimo Penúltimo partido Porque eso lo tengo clarísimo Pues nada más chicos Pasamos al game número 4 Que esto es directo Esto es para el YouTube naranja ¿Estáis listos? Pues nada Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 4 Crónicas de una muerte Anunciada Podría llamarse este game número 4 Podría ponerle incluso ese título Pero bueno No lo haré En definitiva Es que solamente tienes que ver las caras de Blacklist Solo tienes que verle las caras a los jugadores de Blacklist Se han piqueado Se han piqueado un Valir Se han piqueado un Valir Ay Dios mío Yawi se ha piqueado un Valir Y alguno en su casa estará diciendo Black Está troleando Está vacilando No Valir Es Si no el mejor counter pick De los mejores counter picks Para contrarrestar A Glue Y a Fredrim Entre otros Pero bueno Especialmente para Fredrim Es probablemente el mejor pick Para hacerle counter A un Fredrim Y de hecho es tan inesperado Es tan inesperado Que es hasta bueno Fijaos lo que os digo Es tan inesperado El pick de Roam De Valir Roam Es tan inesperado Contra Fredrim Que suele funcionar increíblemente bien La mayoría de las veces Porque los Fredrim no están preparados Para eso Además Además En tal caso Forzarían al Fredrim A tener que hacerse un chaleco Un chaleco De fuerza bruta O sea Forzarían al Fredrim A hacerse un chaleco Tendrían que forzarlo Casi sí o sí A hacerse un Un chaleco De fuerza bruta Si no Si no no se puede mover En las teamfights Si no literalmente Jawee le va a forzar Que no pueda Ni siquiera Ni siquiera Moverse en las teamfights Es la true reality Jawee se pone delante Dios ¿Esto qué es? Jawee se pone delante De la torre Como diciendo ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que Jawee está Literalmente Enfrente de la torre Como diciendo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Mete bolitas de fuego Cuidado Bueno Ojo que matan a Jawee Ojo que matan a Jawee Ojo que matan a Jawee Pues mataron a Jawee Por disrespect Lo mataron Pero aparece Calci 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 Dios Calci casi se mata dos Calci casi se mata dos Dios Va loco Pues bueno Jawee se ha marcado La troleada Jawee se ha marcado Una buena troleada Las cosas como son Bueno Sanford se ha sacado Un yuzón Que es uno de sus Comfort Picks Y nada Lo que extraño Y echo de menos Es que se saque El El Dairoth El Dairoth De hecho de menos Que se lo saque Se lo podía haber sacado Sanford en verdad El Dairoth Si le hemos visto Más de una vez Sacar a Sanford El Dairoth Contra Gloos En el mundial Y los reventaba Y los hacía mierda Echo de menos Que se saque El Dairoth Se podía haber sacado El Dairoth Para esta partida Pero bueno A lo mejor Han dicho Ya pero es que Si va Jawee Con el Valid Claro Quien luego Hace el Hard Engage Porque si Tienes al Kansi Para tanquear O va a jugar Medio tanque Pero luego Quien te hace el Hard Engage Sabes Quien te mete ahí Toda la locura Con el Petrificar Pues claro Evidentemente Te hace falta Y bueno chicos Pequeño inciso Y proseguimos Con la partidinha De momento Pues eso Se ha llevado La tortuga Al equipo De Echo Blacklist Parece ser que Muchas ganas No tiene de pelear No tiene ganas De pelea De tulas Bueno Está intentando Robar Termina siendo Para quien El bufo rojo No lo sé Pero guay Si se puede morir Va a aparecer Venus Va a intentar salvarle Le pega un tulazo Mata a Yawu Y la ultimate No llega a tiempo Se muere Guay Antes de la ultimate De Venus Y esto termina siendo Un uno por uno Pero evidentemente Le sale mucho más factible Al equipo de Echo ¿Por qué? Pues porque se muere Tu jungla Y es más importante Que se muera O sea Intercambiar kill De jungla Por 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 Roam La verdad es que No es muy No es muy inteligente No es No es lo mejor No es lo mejor Bueno Yawui Ojito Que le mete Ahí Bueno Ahí le ha tirado Un auto Ahí la habilidad La ha tirado Un auto Cuidadito Esa bolita de fuego La ha tirado Un auto Pues bueno Vamos a ver Pam 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 A ver que se puede Montar Yawui Por aquí Cuidadito Cuidadito Y nada De momento Blacklist Tiene una pequeña Ventaja De oro Una pequeña Ventaja De oro Pero Tengo ganas de ver Ya una pelea De putazos Tengo ganas de ver Una pelea de tortuga O una pelea De 5 para 5 Brutal Pero bueno De momento Los líneas de oro Pues van a estar Un poco ahí Tal a lo suyo Yawui se va a meter En el arbusto De ahí Va a intentar Buscar cazar A alguien Pues no No intentan cazar No intentan buscar Cazar a nadie Se compra por aquí Las botitas Ojo Bueno si es verdad Coño se había olvidado Que llevaba el Harith Se ha comprado las botas De reducción de cooldown Que son las que se compran Para jugar Harith Línea de oro Bueno vamos a ver Ojito Oul 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 Casi se muere Por la mínima Ya Yawui puede ser cazado Finalmente Nada Igualmente tenía Al flicker Por si acaso Oul Sigue teniendo Muy poca vida No puede ni acercarse Edward Para hacer nada En esa tortuga Se lo termina llevando La tortuga Ojito Yawui se puede morir A manos de Wise Wise lo termina matando Puede ser liada Y casi es liada Wise casi se muere Aparece Sanji Uy Uy cuidadito eh Bueno Termina siendo tortuga Para Echo Poquito a poco Echo va Eh Consiguiendo cositas Vamos a ver Aparece Calzi Va a intentar Hacerle daño a Wise Nada Los intenta echar De la zona No quieren pelear Contra Calzi Que de momento va 1-0 Aunque me gustaría Que enseñaran la gold lead Eh Para ver Como van cada uno De oro Y esas cosas De momento ahora Saca un poquito de oro Más Echo Por encima del equipo De Blacklist International Benny Cutie Que va a volar La torre Saben que tienen Toda la ventaja Venus Que tiene que salir Corriendo de ahí Y sale Bastante escaldada Y tiene que volver A la base Bueno Eh 500 de oro Se aumenta la ventaja De oro Además ha caído la torre Evidentemente Vamos a ver Cual es el próximo paso De Echo Pero de momento A pesar de que Blacklist va 2-1 A pesar de que No está siendo Una Una V Como en la anterior Partida Eh A pesar de que No lo está siendo El equipo De De Blacklist Está jugando Demasiado atrás No sé Es que juegan Como Demasiado atrás Ojito Guay Se quieren meter A pillar a Yawi Quieren matar A Yawi Matar a Yawi Por la rabia Que le tienen De todos los Baqueos De antes Aparece Sanford Revienta Aull Revienta Venus Doble kill Para Sanford Sanji Que se podría Morir Le va a intentar Meter No le puede Meter la ultimate Aparece Benny Cutie Le pueden hacer Un sandwich En esta zona Benny Cutie Pegando Absolutamente Durísimo Puede volar Finalmente Es Cancel Que vuela A Wise Eduard Sale Corriendo De esa jugada Eduard Que está jugando Incluso Con Un Fantasmal Eduard Está Incluso Jugando Con Un Fantasmal Así que Imagínate Evidentemente Pues por mucho Que Eduard Se ponga Ahí A pegar O a lo que sea Nada Tira la ultimate Saca A tirar La retribución Y a volar Pues bueno Ojito Venus Que se puede morir Forzada a tirar La ultimate Para sobrevivir Se puede meter De nuevo Benito Metralleta Mata Venus Le van a volar La torre Y le vuelan La torre Esto ya Se está apareciendo Más a las Tres Partidas Anteriores Madre Vaya 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 Volada Le están pegando O sea Es que imagínate La situación Ahora mismo Que se tiene que estar Viviendo Blacklist Ojo Espérate Que se van a pegar Con todo Eduard entra por la espalda Se han fortido Al dash Hacia atrás Para intentar que le maten Tira la ultimate Al aire Wise No consigue pillar a nadie Le va a iter Espérate Que puede matar a Wise Termina matando a Wise Benito Metralleta Puede perseguir a Eduard Pero corre demasiado Con ese glue Y esa ultimate Y bueno chicos Continuamos con la refriega Madre mía Es que me han empezado A tocar ahí El timbre a tope Digo joder ¿Quién es? Madre mía ¿Qué estaba pasando? Espérate 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 Se puede morir Venus Se puede morir Venus Se muere Venus Racha de asesinatos Para Benito Metralleta Racha de asesinatos Para Benito Metralleta Dios mío Ay 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 Y eso que Yawis ha sacado un Valid Y mira que el Valid No lo está jugando Yo esperaba que lo iba a jugar mejor Yawis el Valid A ver Lo juega evidentemente Mejor que cualquiera De nosotros Los Roams Lo está jugando Lo está jugando muchísimo mejor Que cualquiera de nosotros El resto de Roams Del planeta Pero esperaba No sé Pensaba que iba A jugar más Más God el Yawis No sé No sé De hecho no sé No no Esperaba que iba a ser más Determinante O iba a sacar alguna Kill o algo Pero no Bueno en cualquiera de los casos Eso sí La build me la apunto Bueno Oul revienta una torre Bueno al menos En esta partida Al menos en esta partida Han conseguido Han conseguido Tumbar una torre ¿No? Que ya es decir Pues bueno Vamos a ver Yawis por aquí Que pega una bolita Uy Intenta pegar la segunda No lo consigue Le pueden intentar Volar a Yawis Le mete el Town Tira la última Y para evitar el CC Ojito Ways Que aparece Benito Metralleta Y aparece la última Y también por ahí Del Faramil A ver que termina sucediendo Terminan volando Ways Yawis termina matando Mira que lo digo Y antes sucede Yawis termina matando Ways Espérate que también Pude matar a Ul Antes lo digo Antes sucede Digo bueno Esperaba más cosas de Yawis Pues míralo Ahí lo tienes Matándose Casi al tirador Bueno espérate La que le va a caer ¿Lo mata Yawis? Nada va a ir Sanji a matarlo Pues nada Lo mata Sanji finalmente Y bueno Y Sanford se muere a manos de Jue Bueno en cualquiera de los casos Prácticamente Lord gratis Venus se muere Le perseguía Eh Eh Calci Y termina sacándolo Y pues bueno Se pueden hacer Casi 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 Bueno en realidad no En realidad yo vaquearía Ahora que lo pienso Porque claro Ways ha vaqueado Jue ha vaqueado Mejor que vaquee todo el mundo Y Y hacemos el Lord tranquilamente ¿No? Nos vamos ahora A dar oportunidades De gratis Cuando ya casi tenemos La MPL En el bolsillo ¿No? Pues bueno Eh Nada más Proseguimos chicos Proseguimos Benito Metralleta Te la revienta Pues bueno Calci va a intentar Acosar a Ways Tira la Ultimate Sanford Va directamente A por los jugadores De Blacklist Incluso diría que a destiempo O estaban intentando Baitear No lo sé Tienes que me da la sensación De que Eko Lo que está buscando es Hacer kills O sea no está Preparando los objetivos Como antes Espérate Se puede meter con todo Tira la Ultimate Del Faramish A ver como termina esto La acaban de reventar La Ultimate Puede intentar reventar Cuidado Ways Cuidado Ways Yue que se tira Hacia atrás Para evitar la muerte Sanford se podría morir La acaban de enganchar Tira la primera Para intentar salirse de la zona Benny QT Se termina muriendo Yawi Que podría morirse Y esto Que ojo Ojo Blacklist Le está dando la vuelta Ojo Que Blacklist Le está dando la vuelta Tienen ahí Una increíble wave Abajo Sanford Que parece ser Que puede escapar Vamos a ver Si Calci puede hacerlo Espérate Si tiene primera Si tiene primera Puede No Se muere Se muere Calci Le da la vuelta Al marcador Y Sanford Ha muerto al final No Sanford Ha sobrevivido Sanford Ha sobrevivido Pues nada Parece ser Que Echo Le quiere dar Emoción A la cuarta partida Porque Yo que sé O sea Quiero decir El dragón Lo tiró Muy a destiempo O sea Forzó Ha forzado Muchísimo La teamfight O sea No era necesario Que forzaran Tanto la teamfight Los chicos de Echo O sea Simplemente Turneando bien El El Lord Simplemente Turneando bien El Lord Y habiendo esperado Al momento preciso Para pelear En tal caso Les hubiera salido bien Pero Han ido muy a lo agresivo Sabiendo que tienen Al Faramis Con la ultimate No sé O sea Ha sido Ha sido muy forzado Demasiado forzado Diría yo No sé Es como si les sudara La punta del lepe Todos Como si ahora mismo Echo estuviera buscando más Hacer kills E ir a humillar a Blacklist Que incluso hacer Lo que Yo que sé Lo que deberían de hacer Como contra cualquier otro equipo profesional Bueno El ciro cuadrilátero de la muerte También se lo copia Yue Va a entrar Sanford a la espalda Va a intentar engancharles Eso sí Les ha pillado muy bien Aún lo deja totalmente out Yue se termina muriendo Le mete la pasiva Ojito Le vuelve a enchufar con la primera Guay Se parece Benito Metralleta Por detrás Pero no tiene la última idea En rango Para seguir pokeando Bueno Para seguir abusando De Esa Bolita mágica Y bueno Arriba Espérate Que tiene que ir Sanford rapidísimamente Para limpiar Esa wave Que está llegando Y Nada Cositas que pasan Le vuelan la torre Y ya está Ahora Echo Vuelve a retomar Echo ha cogido Y ha dicho Na 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 Echo ha cogido Ahora mismo Y ha dicho Na 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 No vamos a dejar Un cuarto partido Ganado Echo ha cogido Y ha dicho No vamos a dejar Un cuarto partido De gratis Ni de coña Aquí Venga Pilas Pilas Vamos a jugar En serio Y vamos a reventar Esto Que yo no quiero Irme con un 3 a 1 Un 4 a 1 Nada Que venga Listo A pelearla toda Así que bueno Parece ser que Echo Se vuelve a poner El mono de trabajo Se lo empieza a tomar En serio De nuevo Ya no van A humillar Van a intentar Ganar la partida Como buenos Profesionales Que son Y actuales Campeones mundiales Que son Y bueno Vamos a ver Benito Metralleta Que golpea Por aquí Vale Perfecto Se limpia El scuttle Y listo A pelear Pim pam pum Bocadillo de atún Y listo Pues bueno Arriba va a estar Sanji Haciendo de las suyas Le ha dejado La wave Slow pushada Ahora si Está jugando Echo A lo que juega Ahora si Está jugando Echo Ahora si Está jugando Echo Ahora si Reconozco a Echo Ahora Ahora Si estoy Reconociendo a Echo Ahora si Haciendo los slow push Dejando las wave Ahí bien marcaditas Ahora si Ahora si Pues bueno Vamos a ver Quiere cazar a Edward O no se Que es lo que pretende Le mete el thunder rose Lo echa hacia atrás Edward evidentemente Se va por Sea casualidad Aparecen más jugadores De Echo Por detrás Uh Planean el backdoor Les está esperando Sanford en la puerta Bueno Inician el lore Wai se quiere tirar Hacia adelante Yawi también está Por aquí Cuidado 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 Yawi Ostia lo tengo que echar Para atrás Espérate la ultima Y de buenísima Cuidate que le puede matar Oh De mi al muerto Oh la mano de Manny Que utile Baiteaba Kalsi perfectamente Ojito Sanford Que está Uy Buscando ahí Ojito Sanford Que justo estaba Buscando ahí La cazadiña Estaba buscando La cazadiña Lo dejan sin Owl Y sin Owl Creo que va a ser Casi imposible Que peleen este Lore mejorado Y que les podría dar La victoria Al equipo De Echo Actual Campeón Mundial Y seguir demostrando Porque está en la parte de arriba Madre mía Kalsi se hace hasta Un golpe de cazador Vaya disrespect Se están metiendo Vaya disrespect Le están metiendo A Blacklist Porque ya meterle Un golpe de cazador A Kalsi Es de Eso ya es de Digamos Eso ya está en la parte De trolear ¿No? Porque un golpe de cazador En la build Estándar De Actual Del meta De 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 Lancelot Con emblemas De jungla Es un poco Más bien Troleada ¿No? Entonces Puf Esto es jodido Bueno Sanji Les mete la espalda Para que Wai se quede solo Para dejarlo aislado Tira La ultimate Sanji Aparece Por ahí Sanford Con el dragoncito Que les puede pillar Les ha pillado Tres jugadores Los intenta volar Se queda con poquísima vida Wai Que no sé si termina muerto Si termina muerto Menos de Benicuti Le quieren intentar Finiquitar Ahora O al menos Casi intentarlo El lore Que va bajando de vida Y eso sí Pierde vida Yawi Pierde vida Por ahí también Sanford Y esto Que podrían intentar terminar Va a llegar la wave De arriba Van a llegar cada vez Más oleadas Van a ir con la wave De arriba Van a intentar reventar La torre ¿O no? ¿Quieren finiquitar ya? ¿Quieren limpiar y finiquitar ya? Ojito Que quieren terminar ya 16 Ojito Benicuti termina la metralleta Me saca la ultimate Puede morirse Venus Se termina muriendo Venus Se va a morir Eduard Eduard tenía El inmortalidad Pero le van a pillar ahora Le pilla Le tira la ultimate De vuelta a Sanji Para dejarlos encerrados Sanji termina matando a Yue Mid no mata a Mid Simio no mata a Simio Solamente queda Noul Y Venus Para defender esto Parece guay Lo va a intentar Termina cayendo los dos Solamente queda guay GG para Echo 4-0 4-0 Se repite la historia Se repite la historia Y efectivamente Como tenía el chaval En el cartel Para el que no lo sepa El equipo de Echo Ha ganado la MPL Pero también la MDL ¿Qué es lo que os estoy diciendo? Que el equipo secundario De Echo Ha ganado la segunda división Y el equipo principal De Echo Acaba de ganar La MPL Season 11 Es decir chicos Una auténtica salvajada Echo como club Consigue victorias En dos playoffs En la misma season Con dos equipos distintos En dos categorías distintas Actual campeón mundial Vuelve a vencer A Blacklist 4-0 En una final De playoffs Blacklist otra vez Pierde 4-0 Contra Echo Que locura es esta Le metieron un 4-0 En la final Del mundial Le meten un 4-0 En la final De los playoffs Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Pero bueno, aquí ya no No es el mismo feeling Que con otros equipos, hostia, espérate Pues nada más, chicos Tremenda La que le ha metido Echo a Blacklist Directa para el Youtube naranja, y eso sí Hay que decirlo, vaya pedazo de staff Vaya pedazo de staff Vaya pedazo de staff Tiene que tener el equipo De Echo Para conseguir lo que ha conseguido Porque hay muchas veces, aquí es todo Los jugadores, sí, los jugadores Pero vaya pedazo De staff Tiene el equipo de Echo De analistas, de coach De lo que sea para conseguir esto En dos divisiones distintas No es casualidad Un equipo vale dos Que en dos categorías ganes el título Y vengas de ganar un mundial Es que como Organización Echo Tiene un staff de coach y de analistas De la puta hostia Para llegar a esto Para llegar a esto El staff Tiene que tener un nivel Altísimo Y gapea al resto de staffs Bueno, vamos a ver Cuando levantan la copa A ver, venga Queremos ver la levantada De la copa Bueno, por aquí A ver si nos la levantan Pan, 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 pan A ver, ¿dónde la levantan? Joder, que no aparece, tú Ah, bueno, sí Ah, vale, no La copa no la levantan ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué coño no levantan la copa? O sí O espérate O aquí Veremos ¿Aquí? Ah, no, no, no No les dan la copa ¿Qué coño? Se la llevan después ¿Qué ha pasado? Nada, la hacen en entrevista Ya y directamente Les dan el cheque Finals MVP ¿A quién se la han dado? ¿A quién le han dado el MVP? ¿A Sanford? ¡Ajá! ¡Se la han dado a Sanford! O a Sanji Espérate No, 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 no Espérate Me estoy confundiendo No, se la han dado a Sanford 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 Ahora sí que sí A levantar el título ¿Le han dado a Sanford el MVP? No me lo esperaba O sea, esperaba que fuera para Benny O... Calci Pero no ¿Se la han dado a Sanford? Bueno, da igual En definitiva Se llevan mucho dinero, chicos Da igual O sea, ni os rayéis Se llevan mucha pasta Se llevan muchísima pasta Eso es lo que importa ¿Eh? Y bueno, de vacaciones, chicos No, 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 no Vacaciones no ¡Eh! Y vuelve a ser A levantarse Un título Eco Vuelve Eco A levantarse Un título De liga Y bueno Y de lo que sea Da igual Un título de los principales Eco Vuelve a ser campeón Chicos Vuelven a ganárselo Y como no Ahora mismo Son el mejor equipo Del mundo Sin duda alguna Pero no vale descansar Porque dentro de un mes En junio Tenemos la MSC La Copa Del Sudeste Asiático A la que acudirá Norteamérica Que no sabemos quién acudirá Si Mova Zane O el equipo De Gosu Hun Bueno, ya no es Gosu Pero de Hun O También Irá El equipo De la región de Mena Que no sé cuál irá Pero bueno En definitiva, chicos Dentro de un mes MSC El mini mundial Donde veremos A todos los mejores equipos De cada liga A Onyx A Evos A Echo A Blacklist De nuevo los veremos A Todak Que creo que también ha clasificado Creo que SMD también clasificó Veremos si va Mova Zane O si va Hun No sé Muchas cosas dentro de un mes, chicos El mini mundial Así que nada más Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Gracias por haber disfrutado Aquí con nosotros Siempre En este casteito del canal Haber disfrutado Aquí Toda Bueno, toda no Toda la parte de los playoffs Sí La liga regular No la caste entera La que sí caste entera Fue la de La de Indonesia Pero de haber disfrutado Aquí con nosotros Todos estos casteos Así que nada Nos vemos Con los casteos A nivel profesional El día 13 Con la final De Norteamérica Y el mes que viene Con la MSC Así que nada más chicos Aliga todos Ya sabéis Tienes abajo En el quince de vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Instagram Te veis por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita activada de Youtube O si se quedáis que se hagan un vídeo Si me hagan un vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!